Espanol, rápido, útil, fácil, ¿cuál es tu nombre? ¿De dónde eres? ¿Quién eres tú? Hola a todos y bienvenidos a Espanol Simple con Gia. Here is a list of things that you will learn to do in Spanish in today's video. How to ask about illness, aches and pain using the verb tener. And how to say what illness, aches and pain people have using the verb tener. Let's begin. The verb tener means to have. This is what tener looks like when it is conjugated in the present tense. Yo tengo, I have. Tú tienes, you have. And that's informal you. Él tiene, he has. Ella tiene, she has. Usted tiene, you have. And that's a formal you. Nosotros or nosotras tenemos, we have. Ellos or ellas tienen, they have. And ustedes tienen, you all have. It's your turn. How do you say the following in Spanish? English, I have. Muy bien, yo tengo. Dos, we have. Excelente. Nosotros or nosotras tenemos. Tres, he has. Phenomenal, el tiene. Cuatro, you all have. Fantástico, ustedes tienen. Cinco, she has. Muy bien, ella tiene. Buen trabajo. Let's continue. Now here are some examples of how you would ask what various people have. ¿Qué tengo yo? What do I have? ¿Qué tiene esto? What do you have? And that's informal you. ¿Qué tiene usted? What do you have? And that's a formal you. ¿Qué tiene él? What does he have? ¿Qué tiene ella? What does she have? ¿Qué tenemos nosotros o nosotras? What do we have? ¿Qué tienen ellos or ellas? What do they have? ¿Qué tienen ustedes? What do you all have? It's your turn. How do you ask the following questions in Spanish? What do I have? Muy bien. ¿Qué tengo yo? Dos. What do you have? What do you have? And that's informal you. Excelente. ¿Qué tienes tú? Tres. What does he have? Fenomenal. ¿Qué tiene él? Cuatro. What do we have? ¿Qué tenemos nosotros o nosotras? Cinco. What do they have? Excelente. ¿Qué tienen ellos o ellas? Buen trabajo. Now let's gather vocabulary for some illness, aches, or pain that people might have before we continue. Una fiebre. A fever. Un resfriado. Un resfriado. Una tos. Cough. Un dolor de cabeza. A headache. Un dolor de estómago. A stomach ache. Un dolor de espalda. A back ache. Un dolor de muelas. Un dolor de muelas. A toothache. Un mokeyo nasal. A runny nose. UnСТ朋友. Unocent. Situca. Unes. Unocentis. Unocentis. Sinusitis. Unocentis. Unocentاه. Unocentante. Autocentratus. Unocent幹us. Inocentus. Tensión, hipertension, lupus, lupus, cancer, cancer, alergia, allergy, dolores menstruales, menstrual cramps. Síndrome de ovario polycystico, polycystic ovarian syndrome, fibromas, fibroids, appendicitis, appendicitis, diarrea, diarrhea, asthma, asthma, eczema, eczema, psoriasis, psoriasis. Here are some examples of how to say what illness, aches, or pain various people might have. Yo tengo un dolor de muelas. I have a toothache. Él tiene una infección de oído. He has an ear infection. Ella tiene dolores menstruales. She has menstrual cramps. Final activity. Actividad final. Look at the images on the screen and answer the questions which follow in Spanish. ¿Qué tiene el hombre? Muy bien. El hombre tiene una fiebre. Dos. ¿Qué tiene el bebé? Excelente. El bebé tiene un moqueo nasal. Tres. ¿Qué tienen las chicas? Muy bien. Las chicas tienen eczema. Cuatro. ¿Qué tienen los chicos? Los chicos tienen conuntivitis. Cinco. ¿Qué tiene la mujer? Excelente. La mujer tiene asma. Buen trabajo. Buen trabajo. It's time for exit ticket. Do you know how to perform the following tasks in Spanish? How to ask about illness, aches, and pain using the verb tener? How to say what illness, aches, and pain people have using the verb tener? I hope you answered yes to those questions. But if you didn't, but if you didn't, simply watch the video again. Thanks for watching. Thanks for watching. Please remember to subscribe, like, share, and comment before you leave. And check out my previous videos. The links will be on the screen. Adios. 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 Amén.